¡Todo de Wael, tu gracia lo pagó! De las manchas del pecado, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó. ¡Todo de Wael, tu gracia lo pagó! ¡Todo de Wael, tu gracia lo pagó! Hay algo, hay algo especial para nuestros jóvenes. ¡Todo de Wael, tu gracia lo pagó! 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 ¡Ven! 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 Impresionante hermano, nuestra hermana Marta Martínez, la primera vez que vino a una reunión aquí a la iglesia, pasó exactamente lo mismo y la primera reunión el Señor la bautizó con el Espíritu Santo, si ya la bautizó al Espíritu Santo yo la bautizo en agua y la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesucristo es Rey Jesucristo es mi Rey Pustrado soy ante sus pies Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Padre porque ella creyó yo la bautizo a Yareli en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesucristo es Rey 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 El Evangelio llegó a la familia de Miriam por su abuela Con prodigios, señales maravillosas, aquí está También su mamá creyó y ahora Miriam, sobre ti está la promesa Miriam por cuanto has creído en el Señor Jesucristo Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Seguirá en Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás He recibido Reñina en Cristo He recibido Cuando el Señor se hace presente Dice la Biblia que aún hasta la tierra tembla María Luisa por cuanto tú has creído en el Señor Jesucristo Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y al mundo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo a hablar He recibido Seguirá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Seguirá en Cristo Y que la gracia y el cielo Se derramen Padre Por cuanto ya me creyó Yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Por qué no levantas tus manos y adoras a Dios un momento? Wow, wow, que presencia, que presencia, que presencia El Evangelio llegó con poder Y llegó a la vida de Irma para liberar, para sanar Y por cuanto ella creyó Padre, yo en esta hora Yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias por tu presencia Levanta tus manos, vamos a darle gracias a Dios Señor te agradecemos Te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos Te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos Gracias por este tiempo tan hermoso Gracias por lo que vas a hacer con esta iglesia Gracias por lo que vas a añadir Señor, gracias Muchas gracias Señor Gracias por ver el video